en la capital de los Estados Unidos, Jesús, que compartes esta mañana para empezar esto, que bueno, pues nos habla de una nueva sacudida en el equipo de Donald Trump. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Es un terremoto para el presidente de los Estados Unidos porque ya formalmente se acusó al exdirector de su campaña presidencial, Paul Manafort, y a uno de los protegidos de este, a Greg Gates, de conspirar en contra de los Estados Unidos de lavar dinero, más de 18 millones de dólares, para empresas extranjeras relacionadas con Rusia y de vación fiscal entre los 12 cargos que se dieron a conocer esta mañana en el encauzamiento de 31 páginas elaborado por el fiscal independiente y especial del Departamento de Justicia, el exdirector del FDI, Robert Mueller. Y hay que señalar que tanto Manafort como Gates, Carmen, se entregaron de manera voluntaria esta mañana en las oficinas del FDI, en donde han sido trasladados a la Corte Federal donde se leyeron estos cargos por parte de un juez federal. Se habla que los dos podrán salir bajo fianza esta tarde después de que sus abogados establezcan los procedimientos legales y judiciales a seguir, pero sin duda es el primer encauzamiento de varios que se vendrán en contra de integrantes de la campaña proselitista de Donald Trump para determinar si hubo o no colusión con los rusos para manipular las elecciones de noviembre del año pasado. También hay que recordar que Mueller, Carmen, está tratando de determinar si por parte del gobierno de Trump, ya como presidente, se cometió el delito de obstrucción a la justicia para despedir al exdirector del FDI, James Comey, quien supuestamente venía investigando la relación entre la campaña de Trump y los rusos. Ahora, estamos frente a un, como dices, un terremoto. Al final de cuentas, este es el inicio de qué, porque estamos hablando ya de acciones penales. Sí, claro, es un encauzamiento judicial. Es un encauzamiento judicial. Está firmado por Robert Mueller, lo tengo frente a mí en la computadora de 31 páginas, Carmen, y es el primero de varios. No se sabe cuántos más se darían a conocer esta semana, pero hay una orden de aprehensión en contra de Manafort y también de Rick Gates, este empresario protegido de Manafort, quien tenía relaciones con empresarios rusos de Ucrania y había establecido una firma financiera en Chipre. Entonces, este encauzamiento, por ejemplo, Teleo, dice en el cargo número uno, que tanto Manafort como Gates, junto con otros, pero no dice los nombres, de manera intencional conspiraron para defraudar a los Estados Unidos, impidiendo y obstruyendo el que se aplicaran las leyes en funciones a una agencia gubernamental relacionada al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro. Violaciones judiciales que son muy graves en los Estados Unidos. Además, se les está acusando de lavar por lo menos 18 millones de dólares en relación con empresas del este de Europa y que gracias a ello han tenido una vida muy holgada. Aunque no se habla de las elecciones, Carmen, hay que establecer que estos cargos se tienen que discutir en un juicio federal en donde seguramente saldrá a conocer cualquier relación con los rusos y sobre todo sin perder de vista un hecho que Manafort era el director de la campaña presidencial de Donald Trump hasta agosto del año pasado cuando ya tenía este tipo de relaciones que ahora se establecen en el encauzamiento judicial de 31 páginas. No se habla todavía de manera directa del proceso electoral porque todo esto se tiene que debatir en un juicio, Carmen. ¿Y no queda claro si se refiere específicamente a alguna vinculación con Rusia? Habla de empresarios rusos. Estoy hablando que esto forma parte de la pesquisa de Mueller para determinar si hubo colusión en la campaña de Donald Trump con los rusos para socavar el resultado electoral de los comicios del 8 de noviembre del año pasado. Esto forma parte, digamos, es la primera pieza de un rompecabezas que va a tratar de explicar y juntar Mueller precisamente para establecer el resultado del mandato que recibió por parte del Departamento de Justicia como encargado especial del famoso Russia Gate. Tampoco perdamos de vista otra cosa. En dos comités del Congreso Federal se están llevando a cabo investigaciones similares. Pero sin duda el que se vea conocer este encauzamiento el día de hoy es muy importante para el proceso que se determine en explicar si hubo una colusión por parte de la campaña de Donald Trump y los rusos. Es también de destacarse el hecho de que Donald Trump ha acostumbrado a ser tan escandaloso, digamos, en su cuenta personal de Twitter. Esta mañana, después de que se diera a conocer de que Manafort iba hacia las oficinas del FBI, no ha escrito una sola letra en su cuenta de Twitter. Pues debe pensar, debe calcular milimétricamente cada palabra que pueda decir en este momento. Ahora sí tiene que estar muy bien asesorado por sus abogados porque cualquier situación en un caso judicial federal como este podría implicar un proceso legal. Por eso es que se ha mantenido, creo yo, en silencio y no está acusando de fake news porque esto de fake news no tiene nada, es un encauzamiento judicial por parte del Departamento de Justicia, del cual es el jefe. Él es el jefe, perdón. Sí, exactamente. Ahora, Jesús Esquivel, esta acusación que sería, bueno, es la primera acusación de esta naturaleza ya que emite Robert Mueller que fue precisamente designado como responsable especial, como investigador fiscal especial sobre la posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales. Es decir, su mandato, su razón de ser, es la investigación en torno al tema Rusia, elecciones presidenciales. Quiere decir que si hace esta acusación directamente en contra de este personaje, Manafort, pues uno evidentemente tiene que pensar que se trata evidentemente de la propia investigación que tiene que ver con Rusia y la implicación presunta en las elecciones presidenciales, porque quien hace el encauzamiento es precisamente Mueller. Sí, forma parte de esa investigación, Carmen, no se puede desligar. Exacto. Por eso te decía, el encauzamiento lo único que establece son los doce cargos que se le imputan tanto a Gates como a Mueller. Pero ahora sí que los detalles de por qué se está acusando se tienen que discernir en una corte federal durante las audiencias previas al juicio y durante el juicio. Por eso, aunque el sistema judicial estadounidense es un poco complicado, los encauzamientos lo único que establecen es los delitos a los cuales se le acusa al imputado, en este caso a Mueller y a Gates. Pero una vez que estén ante un juez, el Departamento de Justicia, en este caso Mueller, tendrá que dar a conocer, desmenuzar todo este tipo de detalles que hay en el encauzamiento de 31 páginas, que déjame decirte, es bastante complicado para poderse entender, a diferencia de tantos encauzamientos judiciales federales que yo he revisado, pero en el caso de narcotráfico. Esto sí es bastante complicado, incluso, Carmen, vienen los detalles en términos generales, detalles en términos generales de las empresas, nombres de empresas con las cuales Manafort lavó dinero y tenía relación con ucranianos y con los rusos. Es por eso que el encauzamiento es el primer paso de la investigación de Mueller sobre el asunto Rusia-Gate. Se habla que también podrían darse a conocer esta semana encauzamientos judiciales en contra del yerno del presidente Jared Kushner y uno de sus hijos, lo cual, pues sin duda, por lo menos en papel, daría, provocaría, pues un súper terremoto político en la Casa Blanca. Tremendo, que ya empezó por lo pronto, como dices, con esto que se está anunciando, ahora ya están las imágenes que estamos aquí compartiendo con la narración que estás haciendo desde Washington, las imágenes de Reuters que estamos aquí compartiendo con el público de este programa donde efectivamente pues está caminando por la calle enfilándose precisamente a lo que sería su entrega, ¿no? Es decir, la colaboración inmediata. ¿Perdón? Lo que fue su entrega esta mañana. Exactamente, están las imágenes de lo que fue su entrega, efectivamente. Porque el encauzamiento que ya es público se dio a conocer una vez que el juez federal le leyó los cargos tanto a Manafort como a Gates. Se le quitan los sellos, ese es el procedimiento judicial en Estados Unidos. No se dan a conocer cuando se consideran extremadamente delicados como ha sido el tema de narcotráfico, por ejemplo, por guardar la identidad de agentes federales, pero en este caso no. Se le quitaron los sellos, se distribuyó inmediatamente por la Corte Federal a los medios de comunicación y al público en general. Y por eso te decía, frente a mí tengo el expediente de 31 páginas un poco complicado de entenderte, pero básicamente se le está acusando el delito más grave, conspiración en contra de los Estados Unidos. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Muy fuerte, Jesús, lo que está ocurriendo. Ahora decías que el presidente Trump, que es aficionado a utilizar su cuenta de Twitter, no lo ha hecho todavía, pero lo hizo durante el fin de semana cuando habló de Hillary Clinton, cuando se lanzó a declarar que esto es una cacería de brujas y se lanzó nuevamente contra Hillary Clinton. Leo un fragmento de lo que ha escrito Clinton y los demócratas son culpables y los hechos hablan por sí mismos, hagan algo. Es parte de los últimos tweets del mandatario estadounidense. Es más, el último tweet fue hace dos horas de Trump y tenía que ver con un reporte que hizo Fox News que favorecía al asunto de su campaña presidencial al tema de Obamacare, pero fue antes de que se diera a conocer que Paul Manafort iba ya en camino de las oficinas del FBI, porque seguramente, como es el procedimiento legal en Estados Unidos, a este exdirector de la campaña de Trump, los agentes federales le notificaron que lo iban a detener y él de manera voluntaria se entregó. Antes de que Trump escribiera su último Twitter hace dos horas y ahorita está en silencio total, créeme que va a ser un circo en la conferencia de prensa de Sarah Hawke que está calendarizada a una de la tarde y si es que no la cancelan, porque este es un súper escándalo político y sabemos por qué. Pues porque de determinar en la investigación de Müller que hubo obstrucción de justicia y colusión entre la campaña presidencial y los rusos, aunque la la conspiración no llevó, no, digamos, no, no se manifestó en el resultado electoral, pues esto significaría que están el sustento que necesita el departamento de justicia para recomendarle al Congreso Federal un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos. expuesto en caso de que se compruebe la conspiración y que hubo obstrucción de justicia por parte de Trump ya como presidente de los Estados Unidos. Pues Jesús Esquivel, vamos a seguir muy de cerca desde luego junto contigo todo esto que está ocurriendo en Washington en los Estados Unidos, esta entrega de esta mañana ante el Buró Federal de Investigaciones el FBI de este personaje Manafort y bueno pues de Rick Gates miembro también de la campaña de Trump y ex socio empresarial de Manafort bueno pues es una sacudida enorme la que está teniendo lugar en estos momentos. Así que seguiremos muy de cerca Jesús Esquivel todo esto y si me permites no me quiero despedir del todo algo más agrega sí sí Esto para que se entienda bien no significa que ya están acusados de algo falta el juicio lo cual se llevaría muchos meses en realizarse aquí en los Estados Unidos y además tomando en cuenta que otros personajes pueden ser encausados oficialmente entonces digamos es el primer pasito de un camino muy largo judicial que recorrer en Estados Unidos y que Mueller tiene que desmenuzar ante las cortes si es que no antes porque así tiene la prerrogativa que no creo que lo haga y menos ahora de que se dio a conocer esto que el presidente Donald Trump decida destituir a Mueller como fiscal especial e independiente del departamento de justicia en el caso russiagueño no sería un escándalo monumental de proporciones planetarias que no creo que lo haga pero bueno todo podría ocurrir con Donald Trump todo es posible es totalmente impredecible el mandatario imagínate las consecuencias de tomar una decisión de esa naturaleza por lo pronto el señor Mueller ha dado este primer paso son 12 los cargos que enfrenta Manafort 12 12 cargos es un encauzamiento de 31 páginas que créeme es bastante complicado en términos legales para interpretar exactamente pero insisto el delito más grave es conspirar en contra de los Estados Unidos eso es traición a la patria y ya me imagino las consecuencias que una cosa de ese tamaño puede traerle a alguien si el juicio prospera y si llegara a ser declarado culpable de ese y los demás cargos quien fuera director de campaña de Donald Trump por poco tiempo no duró dos meses hasta agosto del año pasado cuando fue destituido luego de que precisamente en medio de la campaña el mismo comité nacional republicano le pidiera a Trump que lo corriera porque ya pues los rumores de que tenía relación con los rusos y con empresarios eran demasiado grandes y por eso lo despidió el presidente de los Estados Unidos y ahora vemos a través del encauzamiento que esos rumores de acuerdo a lo que está dando a conocer Müller pues tienen mucho que ver con la verdad e imagínate lo que se vendría políticamente para la Casa Blanca si esta misma semana el departamento de justicia a través de Müller acusa formalmente a un hijo o al yerno de Trump también de conspirar en contra de los Estados Unidos o a los dos o a los dos es que no se sabe se manejan muchos nombres pero ahí si es un poco delicado porque esto se tiene que hacer formalmente ya no estamos hablando de asuntos políticos son delitos federales por parte del departamento de justicia ni más ni menos Jesús Esquivel pues no perdamos la comunicación para dar seguimiento a esto desde luego que está palpitando en Washington en esta mañana todo lo que está ocurriendo así que nos has contado lo esencial lo más importante subrayado lo más relevante el alcance que tiene esto que se está anunciando así que seguiremos acerca todo esto Jesús no me despido dame 30 segundos menos aún para preguntarte de otras cosas estaba leyendo he leído este fin de semana con mucho interés como siempre la revista Proceso veo el reportaje especial que has publicado sobre el tema de Chihuahua déjame unos segundos y si te parece regreso contigo y nos platicas algo claro que sí Carmen bueno regresamos Jesús la revista Proceso que por cierto tiene una entrevista con José Antonio Mead esta entrevista con el secretario de el secretario de Hacienda Mexicano que bueno pues habla de la pobreza que es la gran deuda del país el optimismo de Mead tiene un límite es la conversación que sostiene Mead con Carlos Acosta Córdoba como la primera bueno como la portada de la revista Proceso está desde luego el trabajo de Genaro Villamil con Televisa Bernardo Gómez alcanza el ansiado trono y está también un reportaje importante sin la menor duda de el caso Miroslava Bridge en Chihuahua precisamente un reportaje de Olga Aragón que se llama la narcopolítica desechada en el caso Miroslava es la investigación del asesinato de la periodista Miroslava Bridge que el gobernador Javier Corral se comprometió a resolver de forma ejemplar se hundió entre incongruencias y filtraciones de información dudosa incluido el homicidio del psicólogo Gabriel Ochoa en un intento de convertirlo en chivo expiatorio y aunque las autoridades estatales declararon resuelto el caso los capos señalados como responsables siguen libres con su poder político intacto un reportaje de Olga Aragón que también forma parte de las páginas de proceso que empezó a circular este fin de semana y está Jesús Esquivel este reportaje especial que has presentado tú que presentas tú desde Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez un reportaje donde se establece que se reavive en Juárez el fuego de la violencia y haces una entrevista muy importante al fiscal de Chihuahua César Augusto Peniches Pejel y un alto funcionario de la DEA bueno el eje conductor del reportaje tiene que ver con esta violencia criminal en el norte del país y a qué se debe precisamente esta reactivación bueno Jesús ya que estamos aquí conversando aprovecho la posibilidad y preguntarte cómo cómo van las cosas en Chihuahua en función precisamente de lo que has podido investigar desde hace mucho tiempo y que has publicado ahora en la revista pues mira Carmen es básicamente el reacomodo de las organizaciones criminales las pandillas que se están volviendo en entidades independientes para vender drogas sintéticas sobre todo cristal a nivel local tanto en puntos como Ciudad Juárez como en municipios chihuahuenses como Cuauhtémoc Villahumada y sin duda para seguir enviando los narcóticos a los Estados Unidos pero lo que llama la atención en este caso y de acuerdo a lo que me contó Benítez Pejel y lo que pude obtener contrastar con la DEA y otras fuentes es que este reacomodo y tiene que ver mucho con el restablecimiento del cárcel de Juárez como la principal organización delictiva en la entidad aún con la presencia del cártel de Sinaloa y la del cártel de Jalisco Nueva Generación que en este caso me llama mucho la atención porque el fiscal general de Chihuahua asegura no tener ninguna información de que esta organización criminal tenga presencia en Ciudad Juárez lo cual me sigue afirmando la DEA está aquí y otras fuentes también consideran que eso estaba ocurriendo el reportaje Carmen pues hace mención de un delincuente importante que se estaba buscando asociarse con el cártel de Sinaloa Julio Escarce ya conocido como el Tigre quien fue detenido este fin de semana por el gobierno de Javier Corral allá en Chihuahua lo cual confirma pues lo que se está publicando en la revista Proceso y no porque lo haya escrito yo sino porque es una recolección de los hechos que se han dado la violencia se ha incrementado en los últimos días pero eso no quiere decir que esté en circunstancias peores de lo que había durante el sexenio de Felipe Calderón o a finales de este lo que pasa es también una situación muy clara en el estado de Chihuahua que se están haciendo comparaciones de los resultados de la violencia del primer año del gobierno de Corral con el último de César Duarte y no se compara por ejemplo como cuando estaba en su máxima expresión esta violencia relacionada con el narcotráfico la mayoría de las víctimas y de acuerdo a lo que me decía la DEA y tanto el gobierno de Chihuahua son personas involucradas en el narcomenudeo del cristal la droga que está generando demasiado dinero a las pandillas a pandillas muy peligrosas que fueron los brazos armados tanto del cártel de Sinaloa como del de Juárez como son los aztecas los mexicles los artistas asesinos agrupaciones que ahora quieren convertirse insisto en en organizaciones independientes para el trasiego de drogas a nivel local y para los Estados Unidos ahora hay coincidencias y divergencias entre las autoridades de ambos países sí sobre todo en el tema de si sigue siendo el cártel de Sinaloa la organización más poderosa dentro del estado de Chihuahua o si es el cártel de Juárez el que se está restableciendo como tal algo muy importante la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación la DEA lo tiene identificado como un organismo que opera incluso desde Ciudad Juárez para meter a Estados Unidos la heroína blanca que produce ya el narcotráfico mexicano para competir con los narcotraficantes asiáticos en la costa oeste de los Estados Unidos y Juárez sin duda sigue siendo la gran puerta de entrada para las drogas a Estados Unidos de los narcóticos que se consumen en la costa oeste hay que ligar todo esto y lo platicamos la semana pasada Carmen a la crisis del consumo de opiáceos en Estados Unidos que obligó al presidente Donald Trump a declarar emergencia nacional de salud no una emergencia nacional como querían otros y además déjame decirte que el centro para control de enfermedades dio a conocer este fin de semana una cifra que corrige a la que habíamos manejado la semana pasada son 145 personas las que se calcula mueren todos los días en Estados Unidos por una sobredosis de drogas sintéticas y ya no 130 como habíamos platicado la semana anterior por eso creo por eso creo que es la divergencia o la diferencia entre la DEA y el gobierno del estado de Chihuahua respecto a quienes operan en lugares tan importantes para el trasiego de drogas como Ciudad Juárez es cierto que el cártel de Jalisco Nueva Generación está compitiendo con el de Sinadoa para quitarle algunas plazas y te imaginas si no se metería a Ciudad Juárez que sigue siendo la puerta principal para los narcóticos en Estados Unidos es ilógico me llamó mucho la atención que yo incluso le mencionara el nombre del jefe de la DEA al fiscal general de Chihuahua él me lo ha dicho donde récord me lo ha dicho para publicarse y me dijo pues nosotros tenemos reuniones muy constantes con la DEA y no nos han dado a conocer nada al respecto pues Jesús Esquivel está para leerse con mucho detenimiento este reportaje en las páginas de Proceso gracias por contarnos y adelantar precisamente parte de esta información estamos al habla Jesús gracias por estos dos grandes asuntos y seguimos en comunicación buenos días y un abrazo un abrazo Carmen buenos días gracias y buenos días bueno pues a cual más importante el sacudidón tremendo en Washington de Paul Manafort ex jefe de campaña de Donald Trump que se entregó este lunes al FBI en el marco de esta investigación de la que ha hablado ampliamente Jesús Esquivel pues llevada a cabo encabezada por Roy Mueller el fiscal especial del asunto Rochagate ni más ni menos Dios